Se sintió como una daga clava, clava en el corán Pusiste fecha y hora, al momento de mi muerte y soledad Mami, ya es verano y no estás junto a mí Como estrellas en el cielo, cosas tengo que decirte Te quiero Decirte, urgente Que no ha habido noches que no pases por mi mente Tú, tú, ya no estás, pero estás presente Se siente el ambiente caliente, candente Que cuando me miras delante, la gente no puede evitar Esa sonrisa boa, ellos se fían como me devoras El lenguaje no verbal te delata mías Y ya me dan igual todas esas amigas La luna me dijo que aún me pensabas, yo no soy el sol Y me encuentro en llamas, te espero, no llamas Y quizás mañana escriba canciones pa' una nueva gata Se sintió como una daga clava, clava en el corán En mi corazón, pusiste fecha y hora Al momento de mi muerte y soledad La botella y los verdes hoy se ríen de mí Querendo ir a rumbear para bloquearme de ti Lo que ha metido Perreo y ella mira Con esa carita ella me quita la respiración Ella baila tembo Mientras su falda ya rosa con mi pantalón Y como dopamina quiero sentir tu piel Me comí por la mía dando besos de estrés No me mire así, mami, no fui infiel Mi dolor se le paga por cien veces cien Dicen, la venganza es dulce Pero yo no sé, vos se pone bonita Siempre que me vengo Vengo a todas las parties Así me entretengo Ya no tengo amor, solo tengo exceso Clava, clava Clava en el corán En mi corazón Pusiste fecha y hora Tú la sabes, mami Al momento de mi muerte y soledad La botella y los verdes hoy se ríen de mí Ah, queriendo ir a rumbe para bloquearme de ti Bloquearme de ti, pro, pro Bloquearme de ti, bloquearme de ti Yo solo quiero bloquearme de ti Bloqueo tu, mami Bloqueate, bloque tú Una edad clavaste en mi corazón Por cada recuerdo nuestro escribo una canción Cero sentimientos, duelo se acabó A mi mamá le miento, al espejo no Y todos saben que aún te lloro Aún te lloro Ah, ah, ah Y todos saben que no mejoro No mejoro más Y dime cómo voy a mejorar Se sintió como una clava Clava, clava Clava en el corán En mi corazón Pusiste fecha y hora Tú lo sabes, mami Al momento de mi muerte y soledad La botella y los verdes hoy se ríen de mí Hoy se ríen de mí Hoy se ríen de mí Ah, queriendo ir a rumbe para bloquearme de ti Díselo, bloquearme de ti, blo, blo Quiero hacer de tu piel Que me puedo evitar ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? No Lo que amé de ti, lo que amé de ti Yo solo quiero bloquearme de ti Lo que amé de ti, lo que amé de ti Ay, ay, ay Como una daga clava No 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 Gracias.